Con un mensaje también, bueno, me ayudó muchísimo mi compañera, me ayudó mucho Alma en el tono de voz, pero dije, espérame, estoy entrenando mi voz, ok, pero estaba muy enriquecedora, ella tenía un dolor en su coxis en la espalda, en la espalda baja, y se presentaron sus maestros, y también Rafael, y la ayudaron, pero yo soy bien chillura. Bien bonito. Es que mire, dan escalofríos cuando se presentan, y un gozo, una alegría, una cosa muy bonita. ¿Te pusiste en la sesión? No, bien profesional, bien profesional la sesión, me aguanto allí. Me dio tos. No, 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 para nada, no, como no, me los amarré, me los amarré, profesional. Me los amarré, pero, pero este, sí, el mensaje que, el mensaje que mandó Rafael para todo el grupo es que, eh, todas van a tener, este, salud, bienestar, amor, y que todas van a ser muy buenas en esto. También, este, de repente, me cambia la voz, y me dice, y me llama por mi nombre, y le digo, sí, y dice, soy yo, un ángel, de su ángel ley. Entonces, estaba yo, que me habían hecho la sanación, porque yo veía cómo me alineaba la columna, y cómo me estaba, y yo sentí una energía, y me empezó a doler mucho, y luego de repente se empezó a calmar, 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 pero ella fue una muy buen guía, mucho me dio. Ella fue la que me preguntó, a mí ni siquiera se me hubiera ocurrido preguntarles, y dice, ¿tienen algún mensaje para el grupo? ¿Tienen algún mensaje para ti? ¿Tienen algún mensaje? Y ella empezó a sacar los mensajes que tenían para mí, y se los dije. Que me estaban alentando, que es lo que iba a ser el futuro. Y luego el mensaje para el grupo, y ya le dije, que estaban muy contentos, porque se veía que el futuro estaba abierto para todo el grupo. Que íbamos a hacer un trabajo muy bonito, lleno de amor, que siguieramos adelante, que nos iban a abrir las puertas, a todos. A todos. Las puertas se les abren a todos, eso fue lo que me dijeron. Entonces, les mandan amor, y que los invoquen, porque todos tenemos ángeles, guías, que los invoquen, porque están esperando, muchos de ustedes están nada más ellos así, esperando que les... Ajá. Pídanme, invóquenme, aquí estoy para ayudarte. Así me enseñaron, la imagen que me dijeron, estaba nomás así. Sí, pero con la ayuda del Ser Supremo. Eso es. Pedir la autorización al Ser Supremo, después invocarlos a ellos, ellos se van a ser presentes inmediatamente, porque es lo que están esperando. Invocarlos a ellos, para que se hagan presentes, y recibir la ayuda. A clarificación. Clarifica, sí. Voy a clarificar algo. Ajá. Dijo que cuando, me preguntó ella, que si se podía ayudar a todas las personas, que si los ángeles podían ayudar a todas las personas, siempre que estuviéramos ayudándolas. Entonces, el ángel dice, no a todas las personas. No, sí. Algunas necesitan todavía, como expandir el conocimiento, superar y aprender, aprendizaje. Dice, pero, si ustedes piden autorización allá arriba, hay veces que se les concede y nosotros podemos ayudar a sanar. Pero solamente si ustedes interfieren y piden allá permiso. No se les olvide, dile al grupo, también dijo, que pidan permiso, luego nosotros estamos libres. Si se les da el permiso, nosotros ayudamos. Esto, que acaban de vivir sus compañeras, se llama una experiencia psicoespiritual en una sesión. Este tipo de cosas suceden en la terapia regresiva. Y es bien bonito. Muy bonito. Hermoso. Cuando me llamó por mi nombre y me dijo quién era, me quedé sin voz. Y ya alguien, no sé quién, le llamó a Erick. Uy, ven, ¿qué hago? Es un ángeles. No, agradezco, le dan unas gracias. Y ya, ah, ya, bien portadita. Ya le agradezco. Bien, bien seria. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Me digan qué cosas tan bonitas. Mucho. Este tipo de experiencia nosotros vas a ver. Mucho.